Familia, ya hemos salido y yo no veo aquí a Forever, a Rosita... ¿Dónde estáis? Oye, es el nieve, pero no me decían que no había nieve aquí, ¿por qué hay nieve? Familia, en mi vida pensaba que íbamos a ir en un taxi un lado. Está muy nevado. Está súper nevado. Está muy nevado y mi sobrino Insta me dijo que no había nieve esta mañana. Carapaz, mira quién ha venido a verte. Y mira, ahora estoy preparándome para el viaje. ¿Dónde vas? Vas a ser un bebé muy viajero, ¿eh? Mamá, despídete. Tu hijo y tu nieto y tu nuera se van. Bueno, nos vemos en unos días, ¿vale? Adiós, adiós. Chicos, nos vamos. Vais a cuidar bien de las camas, digo, de las casas. ¿De las cabras? Un abrazo. Un abrazo, Neri. Gracias. Un abrazo, Ethan. ¿Y tranquilo? Bueno, tú, Cris está más tranquilo. Hombre, porque Cris lo sabe y lo ha organizado todo. Y sudar mucho y, bueno, qué guay. Por cumpleaños, bueno, no estarás en casita. Así que nos vamos a la vuelta y lo celebramos a la vuelta. Sí. Portaos bien, ¿eh? Eso, eso. Bueno, familia, ya estamos en la puerta de embarque. Es esta. Familia, a partir de mañana se vienen aventuras por el canal. La primera, no tenemos ni papa de idea del idioma. Tiene como la palabra, ¿hay una palabra? Bueno, las palabras son súper largas. Para decir cualquier cosa a lo mejor tiene 40 o 50 sílabas la palabra. Madre mía. Bueno, estamos dando muchas pistas, ¿eh? Hay como 20 o 30 vocales en el abecedario. Es uno de los idiomas más difíciles de aprender del mundo. Madre mía. No suelen hablar inglés. Por lo tanto, para comunicarnos, no sé cómo lo vamos a hacer. Hace como menos 7 grados. Se vienen aventuras, mi amor. Se vienen aventuras. Y las vais a vivir con nosotros. Bueno, bienvenidos a la Sting Room. Nosotros en unas horas llegamos al otro país. Cuando lleguemos, llegaremos como a la una de la mañana o así. Y tenemos que irnos al hotel. Vais a alucinar con el hotel. Pero eso sí que lo vais a tener que ver mañana. Nosotros os lo vamos a bloguear todo. Sí. Familia, ya hemos entrado. Hemos pasado por el Priority. Porque vamos con maletita, ¿de acuerdo? Pero todo el mundo iba por el Priority. Y todas. O sea, pone que tiene que ser de 40 centímetros por 20 por 50. Yo, literal, llevo una de un metro de ancho porque he metido ahí todo. Y no me han dicho nada. Y Chris dice 20 centímetros. Enseñalo, cariño, para que se vea. A ver si se vea. Vais de la tortuga ninja. 20 centímetros, my friend. It's normal. Empezamos con el mal inglés. Tú no has visto nada. ¿Qué está pasando, mi amor? Madre mía, que hay... ¿Hay pelea? Hay pelea. ¿Pero a qué país te llevo? No lo sé, cariño. Mira, todo el mundo está viéndolo, ¿eh? Sí, menos nosotros. Mira, 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 mira. Sí, pero como que están... Hay algún malentendido entre uno de los pasajeros y la zapata. Mira, la chica con la que se peleaba va por ahí. Ostras. Va por ahí. No sé qué está pasando, pero... ¿A qué no volamos? Me veo, me vuelo, porque siempre nos pasan estas cosas a nosotros. No soy chismoso, el chisme viene a mí. Entramos, entramos, entramos. Es que miren cómo voy yo, familia. Llevo todo. Llevo todo. Que ya nos vamos. Vamos a bajar a la pista. ¿Sí? Sí. ¿Qué dices? ¿A la pista? Con él. Vamos a ver las ruedas del avión. Oh, no. Ah, tienes un ascensor ahí, no mames. Familia, así son los buenos low cost en España. Ahí. Eh, pa. Tenemos que hacer para caber todos aquí. Estamos aquí agolpados, como sea. Un calor terrible y no me puedo sentar con Carmen. No me puedo sentar con Carmen. Como veis cabemos a duras penas. O sea, esto es como una caja de zapatos. O sea, un calor terrible. Y yo me tengo que sentar lejos de Carmen, porque Carmen tiene que ir en la ventanilla. Y no habían dos juntos para ventanilla, así que nos hemos separado. Espero que Mateo se porte bien. Ya me estoy poniendo nervioso. Ratita, que ya estás sentada. Ya estás sentada en tu sitio. Madre mía, lo que habéis lo dañado. Muy bien. Familia, ha aterrizado el vuelo. Hemos visto ahí fuera como dos metros de nieve. Espero que no sea verdad eso que acabamos de ver, porque sería una locura. Tú lo has pasado un poquito mal, ¿verdad? Sí, lo he pasado muy mal, porque nos hemos sentado juntos. Y he sido Nerea por un momento, o sea, literal. Que el chico de al lado me ha preguntado, ¿hay yo afraid of flying? Y yo, no. Solo el landing y el despedir y el aterrizamiento. Ha sido Nerea hoy, mi amor. Sí, de hecho, he tenido que respirar varias veces y pensar en no llorar. Porque digo, soy madre y tengo que dar ejemplo. ¿Has tenido miedo por no estar conmigo o por el vuelo? Porque el vuelo ha ido genial. Por no estar contigo, porque como al principio no ha habido turbulencias, y luego he visto la nieve, digo, se estampa esta hojalata. Ha ido súper bien, ¿eh? No ha habido ni turbulencias ni nada. Yo creo que ha sido un poco mental y es normal. Dios mío. ¿Dónde está la otra parte del carro? ¿Está allá? Yo que le quería dar emoción al vlog. No, la otra parte del carro no está. Pues el vuelo ha ido súper bien. Yo me he aburrido como una ostra y cuando hemos recibido internet, de repente recibo dos mensajes de Carmen diciendo estoy a punto de llorar por no sentarme contigo. Y le he dicho que le iba a dar un abrazo y que en los siguientes vuelos nos sentaremos juntos. En este no se podía, no era ni pagando más, porque a la mamá las obligan a ponerse en ventanilla y al lado ya no había más libres. Ya. Entonces no se podía. Bueno, me ha tocado un chico muy majo, que creo que se dedicaba. Era guapetón y todo. Bueno, eso no lo he visto, no lo he visto. A ver, espera un segundo. Sí, Marta, lo que sí que ha sido es muy majo, porque me han enseñado a ponerme el cinturón de Mateo y tenían que sujetarme a Mateo y él me ha sujetado al bebé mientras yo me ponía mi cinturón y el de Mateito, porque tienen un sistema diferente. Sí, sí, sí. Luego os lo explico. ¿Ha sido padre de Mateo por un minuto? ¿Dónde está? Que lo mato. Tranquilo, hombre, tranquilo. Familia, ahora os voy a enseñar un poco, pues, esperaos, el idioma tan normal que hay aquí. ¿Qué? Con Jan Fendel del no vamos a entender nada, mi amor. Madre mía, espero que hable en inglés de aquí. No creo. Porque nosotros no hablamos mucho. Familia, a ver por dónde tenemos que salir. Tenemos tres opciones. Nim, Ransen, Ustresen. Esa de ahí. La segunda opción, Bankel, no sé qué. Y Mosdor, Toilet. Mosdor. Toilet. Yo creo que es Toilet. Es el Toilet. ¿Es el Toilet la salida? Porque me he cargado encima. Ay, pobrecita, mi amor, no te pongas así, no. Nada que declarársela por ahí, ¿no? Sí, yo creo que es para allá. Nothing to declare. Que es Nim's Basel, lo sendo. Madre mía, os voy a enseñar el idioma. Vamos para allá, mi amor. Oye, ¿qué haces, Mateo? ¿Qué haces, Mateo? Estás haciendo el saludo prohibido. Baja esa mano. ¿Vamos? Vámonos, vámonos. Venga, empieza esta locura de viaje. A ver, hay que sacar efectivo, pero yo he leído que aquí no es buena idea porque te clavan. Que en el centro. Familia, ya hemos salido. Y yo no veo aquí a Forever, a Rosita. No hay nada. ¿A dónde estáis? ¿Dónde estáis aquí? Hola. Hola. Qué mal momento elegí para no ponerme gafas porque es que entre que no entiendo el idioma y no veo... Pero vamos a ver, aunque te pongas gafas, cariño, ¿qué vas a entender ahí? Madre mía. Minibus deseslavas. Mirá esa salida, ¿cómo se escribe? Kijárat. Qué sexy. Kijárat. Madre mía. Madre mía. Aquí hay que aprenderse las palabras básicas. Vale, hay que agarrar un taxi al centro, mi amor. Tienes que pedirlo en húngaro. ¿Vas a ser capaz de pedir un taxi en húngaro? No. Pues agarra el Google Traductor y búscalo. Otro. Ese es mi móvil. Pero le pregunto a un chico de por aquí, ¿no? Sí, hombre, alguien habrá que preguntarle. Porque si no podemos... Tenemos otra opción que es el minibus a airport. Pero yo con el bus no sé ir. No, pero esto es un airport shuttle... Ah, pues no sé. O el public transport que no funcionará a estas horas de la noche. Vale, a ver. ¿Pero qué hace, Mateo? Baje ese brazo. Oye, nuestro bebé está súper dormido. ¿Pero aquí por qué solamente? ¿Y el húngaro? ¿No tiene el húngaro? No. ¿Tiene que tener húngaro? No. ¿Que sí? ¿Cómo no va a tener húngaro? Pero métete en Google, carapá, en Google. Ah, vale. De acuerdo. A ver, igual salimos ahí fuera y hay taxis. He leído que tienen que tener una matrícula especial, de un color especial, y que tienen que poner taxi fuera, que no nos subamos en cualquier... No existe. ¿Cómo no va a existir el húngaro? No sé. Estamos perdidos. ¡Ya valió madres! No manches. Bueno, vamos para afuera y hablamos en inglés a ver qué pasa. Bueno, en inglés. ¿Tú sabes dónde tenemos que llegar, no? Sí. ¿Estás grabando por uno? No, al 0.5. Vamos al centro, centro. ¿Tú sabes dónde está el palacio nacional? Ahí. Ahí nos vamos a hospedar. Me estoy va a hospedar. Es real, lo de los menos 7 grados, tanto que listo. Es real, ¿eh? ¿Hace frío? Pues yo voy con esto abierto. Ostras, menos mal. Le compramos esto a Mateo y nosotros las... Mateo va durmiendo, amor. No te preocupes. No es porra que me atropellan. A ver, ahí pone el taxi. Moneda el taxi que cueste lo que cueste. Oye, ¿eso es nieve? Pero no me decían que no había nieve aquí. ¿Por qué hay nieve? Amor, hay mucha nieve. Ostras, que la pantera es cuando hay nieve. Sabes que también es cierto que entre las emociones que he sentido, también he llorado un poquito porque hace muchos años que no veo la nieve. A ver, vamos a agarrar un taxi, pero habrá que pagarle en Florida, ¿no? Porque aquí hay otra moneda. ¿Con tarjeta se puede? Mira, ahí pone taxi, mi amor. Vamos ahí. Vamos a ver. Muy cariño, no tengas los ojos así llorosos que se me parte el corazón. A ver. Ahí pone las tarifas. Ah, súper bien. Should be the first one. Ok. Hotel, ¿eh? Aurera. Aurera, Ana Pala. Ana Pala. Ok. Academia Street, ¿no? Academia Street. Near Parliament. Yes, yes, yes. Ok. No me entero de nada. Es que yo no hablo mucho inglés. En inglés, poco. Dice lingua. Muy poquito. Thank you. Bye, bye. ¿Cuánto ha costado? Bye, bye. ¿Cuántos rufianes ha costado? Florines o como se llama? Eh, 440. Y 34 euros al cambio. Oh, está súper bien. Hasta el centro. Perfecto. Ahí con nuestro amigo. ¿Te imaginas que ahora son dos minutos? No, es más de media hora. Ahí pone que la tarifa base son 1.100 florines y 440 por kilómetro. Ok, friend. Hello, friend. Que no me sé decir muchas cosas. A ver. Vale, a ver. ¿Este hay que quitarlo? Sí. Pues eso, familia, mirad. Ha costado esto. Y se paga cuando llegas dentro del taxi. Es que son florines húngaros. Ahora os pondré el cambio a pesos mexicanos y a húngaros. Sí, ahora estoy dudando de qué idioma se habla aquí porque se habla el húngaro. Pero, literal, o sea, he buscado en Google Traductor y no soy capaz de encontrar el idioma. Entonces, hay un problemita aquí. Familia, en mi vida pensaba que íbamos a ir en un taxi húngaro. Qué guay. Gracias. Gracias. Oigan, lo que sí que he notado es que son súper simpáticos y ayudan mucho, ¿eh? Me han visto un montón de gente con el bebé. La hospitalidad de Europa del Este me ha sorprendido, ¿eh? ¿Esto es así? Sí. No, 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 no. Más fuerte. Más fuerte. A más. Bravo. ¡Listo! ¡Nos vamos! ¿Qué? Centro, centro. Centro, centro. Vamos al centro. Al parlamento, ¿no? Sí. Al parlamento. Cerca. Pues familia, han sido súper amables con nosotros. España, afro, no España. España, España. And México. México and España. Ajá. And Romania. Three countries. Ah, en Greco, Greco. ¡Ah, Greco, Greco! ¡Ah, en Greco! ¡Grecia! ¡Qué guay, familia! Estamos en Turquía. ¿Quién eres un pedido? ¡En Hungría! ¡En Hungría! ¡Está muy nevado! ¡Está súper nevado! ¡Familia! ¡Qué fuerte! ¡Está muy nevado! ¡Madre mía! ¡Está muy nevado! Y mi sobrino Insta me dijo que no había nieve esta mañana. ¿Qué es el momento de la miro? Le he escrito y le digo, lo has mirado en mis huevos, ¿verdad? Y se reía. ¡Madre mía, sí hay nieve aquí! Sí, sí que hay nieve. ¡Familia! Y un detalle, estas combas resbalan. Sí. Ah, por cierto, literal, somos... Somos... No, soy la imagen viva de un paleto viajando. ¿Por qué? Por cómo hablo, cómo me expreso. Pero yo sé hablar bien en inglés, ¿eh? No, pero nos hemos entendido. La señora hasta te ha sonreído. Hombre, porque a ver, yo no sé hablar, pero le sonrido. Sí, ¿verdad? Y ya está. Me cobra el doble, sin enterar. No, no. Muy bien, ¿eh? El tema de los taxis y todo eso. Mira, te dicen que la base... Esto es la moneda de aquí, son 1.100. Y luego el minuto son 110 y el kilómetro 440. Sí. Así que, perfecto. La verdad, y lo hemos agarrado del sitio tipo oficial, porque es nada más salir que pone, si usted quiere agarrar un taxi, haga esta fila, pague aquí y, bueno, pague nuestro. Por cierto, aquí el transporte público, en muchas ocasiones, es gratis. ¿Ah, sí? Sí, lo he estado leyendo un montón de cosas a partir de mañana. Los blogs serán más informativos, no os preocupéis, que ahora he hecho la broma, pero literalmente he estudiado la historia de Hungría, del imperio húngaro, de Budapest, de los millones de habitantes que tiene. Yo todos lo cuento mañana, ¿eh? Que, por cierto, Hungría es igual de grande que Oaxaca. Tiene unos 92.000 kilómetros cuadrados. Eso sí me lo dijiste, o sea que... 9 millones y medio de habitantes el país. Que es como el centro de Ciudad de México, más o menos. Prácticamente, somos todos vecinos. Y la moneda es el florín húngaro, que al cambio es muy poquito, la verdad. Aquí cobran poquito. Creo que eran 320 florines o algo así, un euro. Un euro, sí. O algo así. Así que, y un peso son 20 y pico florines. Lo he estudiado todo luego, pero mañana. Hoy no quiero daros la chapa con datos del país. Mañana aprendemos juntos. Y tengo miedo que esta música ochentera nos salte el copio. Madre mía, familia. Acabamos de ir a la hotel. ¡Hostias! Madre mía. O sea, mirad lo que estoy viendo. Pero, ¿dónde me traes? Yo soy de gusto sencillo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Sí, me han pasado todas las angustias del vuelo, ¿eh? ¡Hala! ¡Ah, sí! ¡Qué bonita las calles! ¡Guau! El edificio más importante de toda Hungría, junto con la catedral. Está allá. Que ahora no se ve porque es de noche, pero en breve lo veremos. Y mi hijo va dormidísimo. Oigan, de verdad, hacía muchos, muchos años que no sentía tanto el frío, que no veía la nieve. Y me ha traído una añoranza. O sea, literal, se me han como puesto los ojos, incluso llorosos, desde el avión. Sumado que me ha entrado un poquito un ataquito por no estar a mi marido, al lado de mi marido. Pero ahora viendo todo, y habiéndose me he pasado eso, ¡ay! ¡Qué sensación más agradable! Que se te congelen un poquito las orejas, soplar, ¿no? Y que haya como ba o no en el aire. Y bueno, que las callecitas ahora mismo son súper bonitas. Pero qué edificios son esos. Pero son muy bonitos, cariño. Pero, madre mía, mañana tenemos que hacer un tour. Mañana os lo enseñamos todo. Mañana sí. Esta locura incluida. Toma, mi amor. Madre mía. Bueno, familia, vamos a entrar. Una y media de la mañana. Llegamos al hotel. ¿Qué nos espera? Sí, 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 mirad. Qué bonito, por favor, qué bien se porta. ¡Ah! ¡Creo que estaba cerrado! ¡No mames! ¿Te ayudo? Yo creo que sí. ¿No? ¡Mare! Dice Cris. ¿Cómo va a entrar? ¡Ah! Te van a abrir, Cris. ¡Gracias! ¡Tiego! ¡Ah, muchas gracias! ¡Ostras, Jaime! ¡No, no, no! ¡Gracias, Jaime! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ostras! ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Hala! ¡Qué bonito es! Estaba muy preocupada, digo, te voy a sentar. ¡Ahí está muy bonito, ¿no? ¡Precioso mío! ¡Luego te lo enseñaremos mañana, no os preocupéis! ¡Pero qué bonito es! ¡Pero qué bonito es! ¡Hala! ¡Curioso! ¡Ah, pero vamos ahí, ¿no? Digo, pero ¿cómo vamos a trasplasear? ¡Cómo agujereamos el techo! ¡Vale, vale, vale! ¿Y aquí te miras? ¡No sé! ¡No! ¡No, vale! ¡No, vale! Yo nunca no... ¡Vale, bien poco! ¡Yo soy de Madrid! ¡De Madrid! ¡No manches! ¡No mames! ¡Nosotros somos de Valencia! ¡Es que lugar es difícil! Yo llevo aquí ya como nueve meses y todavía sigo... ¡Aquí está! Y ahora hacemos las maletas con la tercera. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, esto es como un montacargas! ¡Sí, es! ¡Pero gigante! ¿Y ahora qué hacemos? ¿No aprieta el botón rojo? ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Guau! Subimos a la velocidad de la luz. ¡Sí! Oye, ¿te gusta? Sí, me está gustando mucho. ¿Qué regalos? ¿Qué regalos? ¡Muchas gracias! ¡Uy, cuando la he visto triste! ¡Gracias! ¡Así lo suelo! Vale. ¡A izquierda de nuevo! ¡Gracias! Izquierda y otra vez izquierda. Guau, qué bonito. No, a ver, que solo ha sido un momento de pánicos por no estar contigo. Está muy guapo, pero ahora ya estoy bien. Me van a ver con las cámaras de silencio. Uy, su madre, qué chuli. Venimos de aquí. Yo estoy bien, ¿tú quieres agua? Y yo un poco de agua, sí. Sin gas, ¿verdad? Sí, por favor. Es verdad que aquí seguro que es muy común tomar agua con gas, porque está muy cerca. Sin gas, porque tengo que ir a cogerla. Tengo que ir a cogerla, Jaime. No, 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 no. ¡Ah, feo! ¡Qué bonito, no! Oye, que la canción más bonita, ¿no? Sí. Mira, mira las molduras. Hombre, a ver, que yo le he dicho a Cris, pero, cariño, me has traído, ¿eh? Que yo soy de gustos sencillos. Aquí voy a usarlo todo. Mira el suelo. Y cómo lo uso. Ahora el agua. Y ahora Jaime. Qué chuli. Muchas gracias. Pues, mañana yo creo que os haremos un... Sí, sí, la verdad es que sí. Le estaba diciendo a Cris... Bueno, hay buena luz aquí, ¿eh? Le estaba diciendo a Cris que parecemos literalmente dos agentes secretos de la KGB. Ahí en plan... O del FBI. Solo, tú te has dado cuenta, no hay mucha gente, ¿eh? Dios. Uy, qué horas abre por aquí. Oiga, nos acaban de dar el dato de que esto era un antiguo palacio que ha servido de ministerio, que ha servido para los nazis. O sea... Y ahora es un hotel. Mira. Qué loco. El compromiso de Sisi era de la... Que era el palacio de Sisi. De la emperatriz Sisi. Sí, sí. Y luego fue de los nazis. Tiene un montón de historia. Mañana os lo contaremos, porque ya son las dos de la mañana y tenemos que dormir. ¿Cómo es este hotel de Guapo? Guapo. Vale, familia. Ah, mojita. Perfecto para que no resbale esto. Madre mía, pero... Pero... Es que no resbala. Ven, te llevo todo. Guau. Qué chula. Ay, mamá. ¿Dónde me trajiste? La habitación del sexo. Estamos en la 202 nosotros. Es que quiero hacer un... ¡Hostias! Qué psicodélico. De aquí al fondo. Qué chulo. Es que quiero hacer un... Un room tour así de... Una de las primeras impresiones. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Seres extraños. Pasen a nuestra humilde morada. ¡Eh! ¡Kari! ¡Pah! Me voy a grabar la cara primero, porque es que... ¡Hala! Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cabello? ¡Madre mía! ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¡Que aquí está el baño! ¡Aquí está la bañera! Bueno, literal lo que yo acabo de ver. Una cama de 2x2. Un tocador. Las cortinas más altas de la historia. 40 metros. Una bañera y todo. ¡Guau! Agua. Café. Un silloncito. Y el armario. ¡Ay, qué chulo! ¿Será así, sí? Tendremos que buscar como era. Sí, tendremos que buscar como era. No se pueden mover. Son como con un ganchito. ¡Madre mía! Las cosas así. ¿Te gustan, mi amor? Sí. ¡Ay! Pues el mejor hotel es el último. El del último... ¡Ay! El del último destino. No tendrías por qué, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Si aquí hay una ducha! ¡Hay una ducha! ¡Guau! ¿Está bien? ¡Ay! ¡Ya sí! ¡Es bate el su lotante! ¡Ay! ¡No me había fijado! ¡Mira! ¡Puedo pasar el tiempo por demás! ¡Ay! ¡Tiene ducha! ¿Y lo de ahí qué es? ¡Es una bañera! ¡Mira, ven! Podemos bañarnos los tres juntos. ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guay! ¡Mira la edición! Dios mío, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, cariño! ¡No te emociones, mi amor! ¡Chai! Es que... ¡Ay! No sé, que es muy loco. Muchas gracias, ¿eh? Por este... Por este regalo. ¡Hostia! Va a sonar la cama, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por este regalo, en serio. ¡Chai, mi amor! Que no tienes que dar las gracias. Mira, tenemos cafetera y tetera y agua. Y los muebles, qué bonitos son. Yo quería una nevera con minibar. ¡Oh! Me pienso duchar. Familia, el final del vídeo va a ser poniéndome esto. Lo tengo clarísimo. Cariño, no sé qué hice para merecerme esto, pero muchas gracias. Toma, voy a agarrar a tu preciosidad. Muchas gracias. Que se te quedan las manos así. ¿Te ha gustado, mi amor? Me ha encantado. Madre mía, es espectacular. Mateo. Y papá nos ha traído un hotel muy chulo. Ahora nos vamos a bañar los tres y a la cama. Yo me voy a bañar con Mateo, ¿eh? Afortunados. Y de mi equipo. Miren, por favor. Si es que estaba dormido. Mi mirita, hay que despertarse, ¿eh? Hay que trabajar, ¿eh? Muy bien, mi vida. ¡Uy! Tienes un moco pegado. Qué bien se porta el pelo. Qué solecito. En esta cama cabrán los tres. ¡Ah! ¡Qué guay! Pero bueno, mi Mateito, que ya ha despertado. Familia. Buscando sitios para dejar cosas, encontré la nevera. Y me pienso comer el Kit Kat. ¡Ah! ¡Qué rico! Y el agua, todo lo demás me da igual. Por cierto, aquí tienen un alcohol que se llama palinka. El palinka es... ¿Qué es eso? Y de aquí también. Mira, Mateito. ¿Tú quieres palinka? Tiene 42 grados y es la bebida más por excelencia de aquí. ¿Palinka? Sí. Madre mía, o sea, esto lo hace mi abuela. Literal, mi abuela sabe hacer esto. Es con... Ay, como se ríe. Ay, como se ríe. Pues sí, mi amor, ahí está. Qué fuerte. Yo me pido los Kit Kat. Madre. Ay, Kari. Tú sabes que lo que se beba se pagará, ¿eh, mi amor? Pero puedes agarrar lo que quieras. No me vea. Cariño, esto tiene trampa, ¿eh? No te he traído aquí porque sí. Ah, ¿no? Te he traído aquí porque lo importante está al final de este viaje, no al principio. ¿Cómo al final de este viaje? Te dije que esto era solo una excusa para el final. Sí. Aún faltan piezas del puzzle. ¿Eh? Va, ¿qué ya me vas a hacer llorar? Este es el principio de tu regalo, acuérdate. Todavía no es nada. Ay, ay. No, pero cariño, que no quiero que llores, que quiero que estés feliz. No llores, mi amor. Que la mamá está llorando, Matejito. Que la mamá está llorando, Matejito. A que siga, que eres un niño muy feliz, que tus papás se quieren mucho, mi amor. Que ese moquito te lo vamos a quitar. No se lo quito así, familia, para no hacerle daño, porque tenemos un aparatito para quitarle los moquitos. Un aparatito para quitarle los moquitos. ¿Sí? A ver, háblale a la gente de YouTube un poquito. ¿Eh? Háblale. Háblale. Pero no llores, mi amor. Gracias, yo lo he conseguido. Muchas gracias. Mira, te está diciendo que no llores, amor. No, ya la mami ya no va a llorar. Que nadie se escandalice, ¿eh? Si Mateo está ahora medio en bolas, porque familia, hace mucho calor. Estamos todos en bolas. ¿Eh? De hecho, voy yo también, hace ser de todo. No lo echamos. Pero qué pedito. Eso sí, no tú me lo echas. Pero qué pedito. Pero qué pedito, mi promollo. Meo, 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 meo. No, 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 no. No, 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 no. Está aquí en esta cama, gigante. ¿Sí? Ay, señor, que tienes el moquito este pegado. Ahora se lo sacamos con el aparato. Familia, os dejamos, que ahora sí que sí nos vamos a dormir. Bueno, a duchar. A duchar. Buenos días, familia. Hasta la baba tiré en ese, en esa almohada. Madre mía, cómo son las habitaciones de hotel. O sea, no me levantaría en la vida. ¡Oh, Dios! O sea, las sábanas, ¿por qué son más cómodas aquí que en casa? Y la cama y todo. ¿Eh? No sé cómo se está grabando porque tengo una cara espectacular. Nos acabamos de levantar. Me he puesto esto porque no nos queremos perder el desayuno. De aquí creo que lo más espectacular es el sitio del desayuno. Y lo cierran después del desayuno. O sea, no puedes ir después a comer o lo que sea. ¿Hemos dormido? Súper bien. Sí, vamos a desayunar aquí en el hotelito porque Cris me ha dicho, es que tienes que ver el sitio para desayunar porque es espectacular. Mateo ha dormido como un tronco. O sea, como un tronco. Literalmente. Oye, que hoy va de leoncitos. De tiger. Ahí está. Se ha hecho el pelo punky. ¿Cómo ha dormido, mi amor? No te has despertado en toda la noche, ¿eh? Del tirancita. Y el dolor de la mami y el papi. Oigan, esta cama de 3x3 me encanta porque no hay peligro por ningún lado. Y hay hueco para todos. Mirad, en esta parte ha dormido Mateo porque le he puesto aquí la almohadita. Tenemos que irnos, no sé si es a las 10 y media o es a las 10. 10 y media. ¿Dónde lo pone? En mi memoria. ¿Seguro? Sí, sí. Como sea a las 10 y nos lo perdamos, te mato. Familia, voy a enseñaros el hotel. Así rápido. Estas son como las habitaciones. Tú entras. Aquí tienes lo de la temperatura, que por cierto hace calorcito. Y de estas dos luces enchufas todo. Y ves así. Buenos días. Por 5. 0,5. ¡Qué guay, qué guay, qué emoción! Pero buena. Tenemos por aquí, aún feo, un primer baño, familia. El de la lluvia. Aquí nos cae la lluvia por arriba. El monomando es una pasada. El váter es flotante. Otro feo. ¡Ey! Esto hace calor. Así que aquí ponemos las toallas. Aquí tenemos a mi hijo escuchándome. ¿Qué pasa, mi amor? Sí, te está siguiendo con la mirada. Aquí tenemos una neverita, la cual asaltamos anoche a las 2 de la mañana y nos comimos unos Kit Kats. Y una agüita fría, que por cierto, la agüita se llama... No sé cómo se dice, la verdad. Y cómo no, en un buen país del este hay mucho alcohol diferente. Esto es Gordon. Esto es ginebra, whisky, vodka, bacardí y palinka. ¿Qué? Para una buena pega, ¿eh? Sí, madre mía. Tengo los ojitos que a mí aún se me cierran un poco porque anoche llegamos tardecito. Entre ducharnos a nosotros, duchar a Mateo, secarme el pelo y todo. Nos fuimos a la cama tarde, tarde, tarde. Pero hoy hemos querido matos tan mucho porque hay mucho que ver. Y, bueno, pues por aquí tenemos la otra parte. Me encanta que las cortinas sean gigantescas y tenemos vistas a unos... Bueno, esto no sé si se puede abrir. Ah, ¿se puede abrir? Joder, se hace frío. Ese es el parlamento, lo del final del todo, familia. Miren cómo son los edificios. Dios, es que parece que nos hayamos transportado a otra época. Carmen decía, es que son edificios bajitos, todos de una construcción súper bonita. Miren, miren, miren. Eso lo veremos después. O sea, es como si nos hubiésemos transportado a otra época total, ¿eh, cariño? Sí. ¡Epa! Sí. Y aquí tenemos el otro baño con bañera, que Carmen dice que hoy quiere que nos bañemos con Mateo. Así que hoy probaremos ese. ¿Nos vamos a desayunar? Salimos a explorar, familia. Los pasillos son un poco eclépticos. ¿Dónde estamos, amor? No los digas. ¿Por qué me has traído tú? Qué bonita. Es un poco loco porque tiene mucha historia. Este edificio realmente eran dos edificios que se sumaron, que pertenecieron a emperatrices, a los nazis después. O sea, un montón de cosas diferentes. Para los que tengáis dudas, familias de la historia, Aurea Anna Palace Hotel se llama. Y aquí vamos a ir a Sisi Restaurante. Ahora vamos... ¿O al lunchback? No, vamos a la Sisi Restaurante, ¿no? ¿Al uno? Bueno, vamos a ver a cuál de los dos nos reciben. Es... Al uno, ¿no? Sí. Mira, nos dice que Budapeste está a menos tres grados ahora. ¿Qué estás contando? Ay, mira, es táctil. Ah, no. Mira, es hasta las diez. O hasta las... Pues entonces está a las nueve y media solo. Nos dijeron que era hasta las diez. Oh, what the fuck. Literal. Menudo epic fail. ¿Te imaginas que nos hemos perdido? En el desayuno. Pero nos dijo el chico a las diez. Yo, nueve y media no escuché nada. Yo, yo escuché diez y media. Es súper bonito. Buenas. Les invitamos a conocer la maravillosa sala Sisi. Antiguo salón de baile de dos pisos y escenario elegante de fiestas y conciertos. Cuenta con que las almas más sensibles todavía son capaces de sentir los compases de los valses. Oh, es súper bonito, ¿eh? Mira, mira el estilo por aquí cómo es, cariño. Oh. S, S, tú entra a ver qué pasa. Yo es que pregunto. Sí, entra, entra. ¿Aquí? Sí, sí, sí. ¿Y de dónde nos has traído, papá? No lo sé, pero está súper chulo. Por ahí se veía la anteclación. ¡Guau! 1895, ¿eh? Lo más chulo de aquí es que tienen servicios de buffet. Creo que eso es lo menos importante, comer aquí. Porque yo solo para ver, mirad, 1895. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es esto! Creo que elegiste este hotel porque me dijiste que me pegaba mucho. Sí, pero tú has visto la emperatriz y ahí está súper bonita, ¿eh? Mira, cariño. Voy a enseñarles un poco y ya dejo de grabar y así recojo cosas. Oh, mirad cuántos panes, cuántas cositas, cuántos quesitos, ensaladas, embutidos. ¡Madre mía! Tu rincón favorito. De nutila. De nutila, no tengo que hablar. Oye, tenemos que después traducir los florines que ha costado para que vean lo que cuesta el desayuno. Me parece bien. Oigan, una cosa muy loca en la que me ha fijado es que está puesto en español. O sea, ¿cómo es posible? O sea, es que está en español y en inglés. Voy a atacar la tabla de que... Te lo han hecho para que te aclares. Sí, me lo muevo. Oye, no hace falta traducir. Obviamente. Era una broma. Era una bromita. Ah, y mirad esto, qué loco. Que no lo había visto antes. Sparkling wine. Por si quieres tomarte la copita de vino antes de empezar el día. Aquí tengo el tosador. No te lo pones aquí. Ay, tosadora. Y te lo muevo por ahí detrás, pero mira, mira cómo va. Chin, 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 se lo lleva y te lo tira por ahí. ¡Qué chulo! Pero bueno, cariño, ¿qué haces ahí? Todo repanteinflado. A ver, ¿dónde vamos ahora? ¡Llévanos, llévanos! Tenemos que ver toda la ciudad y yo después de este desayuno. Ya no puedes más, ¿verdad? Ah, sí, que bueno. Pero venga, va, que no llegamos, ¿eh? Ay, tengo muchas ganas. Amor, no has salido del hotel y ya estás enamorada. Es que, es que os lo juro, yo siempre he pensado que he nacido en la época equivocada. Yo tendría que haber nacido en otra época. Más antigua, más así, más de trajes y de cosas y de señor y señora. Y que te abran la puerta. Dios, es que está tan bonito y los techos son preciosos. Ay, me estoy enamorando y se lo he visto un 0,01, ¿eh? Familia, ya vamos a salir a ver qué tal la aventura, a ver el choque, a ver el frío, a ver si se nos congelan los cataplines. Te sale uno de la boca, cariño, ¿qué te pasa? Te estás prendiendo fuego por dentro. Ah, arrodotía, tengo muchas ganas, ¿eh, cariño? Llévame, llévame a todas partes. Mira, maldito. Quiero mil fotos aquí. Se me están congelando las orejas. No, no, no.